Ya se encuentra en la Casa Blanca Jair Bolsonaro en su primera visita a Estados Unidos desde que llegó a la presidencia de Brasil. En la agenda, una reunión con Donald Trump en el despacho Oval y un almuerzo de trabajo. Ofrecerán también una rueda de prensa conjunta con las conclusiones del encuentro. Y Venezuela se espera que sea uno de los temas que estén sobre la mesa. Brasil es país fronterizo y ya cooperó con la distribución de provisiones alimentarias y médicas estadounidenses el mes pasado a través de su frontera. En su visita a Washington, Bolsonaro visitó el centro de inteligencia de la CIA y también cenó con el ex estratega de Donald Trump y ultraderechista Steve Bannon. Al llegar a la capital, Bolsonaro dijo que hacía tiempo que un presidente brasileño que no es antiestadounidense llega a la capital. El apodado como el Donald Trump de Brasil adelantaba de esta manera la sintonía que mantiene con su homólogo. Desde la Casa Blanca, soy Bricio Segovia de La Voz de América para Efecto Cocuyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.